Fran Yeste fue uno de los grandes jugadores de la Liga Española a principios de los años 2000. Fue campeón del mundo junto a Xavi Casillas, pero su carrera cayó en picado. ¿Qué le ocurrió? ¿Por qué no llegó a fichar por el Barça? ¿Es verdad que el Atleti de Bilbao lo dejó completamente tirado? Prepárate porque te voy a contar la historia de uno de los futbolistas más históricos de la Liga Española. Bienvenido a Historias de Venom. ¿Qué sería del fútbol sin todos esos jugadores que, como se suele decir, están fuera de lo común? Este deporte ha dado cabida a distintos personajes que han dado que hablar tanto dentro como fuera del terreno de juego, dejando a muy poca gente indiferente. Seguro que al escuchar estas palabras a varios aficionados del Atleti de Bilbao en particular y del fútbol español en general, se os esté viniendo a la cabeza el nombre de Fran Yeste. El 10 del conjunto rojiblanco poseía una calidad enorme, pero al mismo tiempo también atesoraba a un carácter indomable que le jugó malas pasadas, al igual que hacía él con los rivales sobre el verde. Fíjate hasta qué punto era tal esta situación que dicho comportamiento lo privó de jugar en uno de los clubes más grandes de Europa. Pero bueno, no voy a adelantarte nada ni a saltarme los capítulos. Vamos paso a paso que la historia de Yeste da para mucho. Nació en Basauri, Vizcaya, un 6 de diciembre de 1979. Desde bien pequeño, mostró una enorme pasión por el balón, lo que le llevó a ingresar en la cantera del Atleti de Bilbao con tan solo 12 años. En Lezama fue quemando etapas, mostrándose como un media punta o un extremo bastante habilidoso, con capacidad para ese último pase y con gol. Todas estas virtudes le permitieron debutar con el primer equipo bilbaíno, previo paso por el filial y tras una breve aventura en el Basconia, entidad que años atrás adhirió a la estructura del Atleti de Bilbao. Ese debut, que te comento, tuvo lugar el 7 de febrero de 1999, en un partido de liga contra el Racing de Santander. En San Mames, eran conscientes de que tenían a uno de los mayores talentos del fútbol español. No podían dejarle escapar, por lo que meses después de su debut, hablo de la temporada 2000-2001, pasó a formar parte de manera definitiva de la primera plantilla del Atleti de Bilbao. Como estás viendo, la carrera de Yeste iba totalmente al alza. Estaba teniendo el camino que todo niño que empieza en este deporte, o en cualquier otra disciplina, desea. Además, lo mejor estaba todavía por llegar. De la mano de uno de los entrenadores más característicos del fútbol español, como es Ernesto Valverde, Fran Yeste explotó de forma definitiva. En la temporada 2003-2004, se convirtió en un indiscutible para su equipo. Los números, así lo decían. Al acabar esa temporada, dejó unas estadísticas en las que sobresalían sus 11 goles y 5 asistencias. Son unas cifras muy buenas para un futbolista que no debe ser quien asuma el peso del gol, sino más bien uno de los encargados de generarlo. Sus actuaciones no pasaron desapercibidas para el seleccionador nacional, Luis Aragonés, quien le convocó para los partidos de clasificación ante Bélgica y Lituania del Mundial 2006. De este modo, Yeste formó parte de una lista que generó polémica, puesto que el seleccionador español volvía a revolucionar todo al dejar fuera a nombres históricos como Elguera, Morientes o Valerón, repescando a Xavi Hernández y dando entrada a jóvenes como el propio Yeste. En ese sentido, permíteme que te haga un nuevo inciso. Yeste participó en aquella España sub-20 que ganó el Mundial de Nigeria 1999. Allí coincidió con Xavi y con Iker Casillas, con quien después tendría una pelea bastante seria. Y una vez dicho este inciso, te sigo contando la historia. Fran Yeste estaba causando furor, por lo que no era de extrañar que le llegasen ofertas de clubes de un nivel considerable. De hecho, se rumoreó que estuvo muy vinculado al Barça, pero su fichaje no se acabó dando. Años más tarde, gracias a un artículo del diario Sport, cuyo título era Toda la verdad de por qué Yeste no fichó por el Barça, se destaparon todas esas incógnitas. En ese artículo, firmado por el periodista José Luis Carazo, se cuenta que Fran Yeste no fichó por el Barça simplemente porque se enteró de que no le habías dado like a este vídeo y te habías suscrito al canal. Nah, en serio, no se hulió a las filas del conjunto del Barça porque su padre no se fiaba. Sí, tal cual lo estás escuchando. No hubo problemas en la negociación, ambas partes acordaron todos los términos económicos sin problemas, lo único que sí ocurría era que el padre de Yeste no quería que su hijo viviese solo en Barcelona. Él tenía la intención de que el futbolista regresase a Bilbao para tenerlo controlado, porque de no ser así, el bueno de Fran Yeste la habría liado en más de una ocasión. Te has quedado de piedra, imagino, y no es para menos. A mí me pasó lo mismo cuando descubrí esta información. ¿Cómo es posible que un futbolista se pierda la oportunidad de jugar en un equipo como el Barça porque su familia no se fía de que esté solo? Pues así parece que fue. Y viéndolo visto, el artículo del Sport seguro que llevaba razón. En la temporada 2004-2005, Yeste volvió a batir récords, anotó 13 goles y brindó 9 asistencias, confirmando de forma notoria que era uno de los mejores futbolistas de la Liga Española. Ya estaba consolidado a más no poder en el Atletic, y la afición veía en él a ese crack que todo equipo tiene. Sin embargo, en su mejor momento, empezaron los problemas. Tiempos de ausencia por una pubalgia y un expediente disciplinario empañaron la carrera de Fran Yeste. Y no, no lo has oído mal. He dicho expediente disciplinario. Su propio club le abrió ese expediente, junto a otros compañeros, como Del Horno, y subía a Urre, por una salida nocturna después de un partido frente al Barça y que rompía el régimen interno establecido por el Atleti de Bilbao. Esa situación, que ocurrió en febrero del año 2008, generó un revuelo que dejó muy tocada a la figura de los tres futbolistas. Fran Yeste, como era de esperar, no se cayó y horas después dio una rueda de prensa en la que no se mordió la lengua y atizó duramente a la prensa. Estáis diciendo muchas barbaridades. El daño que estáis haciendo muchos de vosotros, no todos, es bastante grande y eso no lo voy a permitir. Es cierto que el club ha abierto un expediente a varios jugadores, entre los que me incluyo, pero ha sido por un motivo que no tiene mayor importancia. Lo hemos aclarado perfectamente las dos partes y todo ha quedado entre nosotros. Me considero un jugador muy profesional, un tío valiente y con dos cojones como para salir de esto y de toda la mierda que nos queréis echar. Adelante, me da igual. Desafortunadamente para Yeste, este no fue el único lío en el que se vio envuelto. Meses después, concretamente en marzo del año 2009, fue el claro protagonista de un Atleti de Bilbao o Real Madrid celebrado en el campo de San Mamés. Yeste, en una acción un tanto tensa, empujó a Iker Casillas. El portero, nada más ser empujado, cayó al suelo echándose las manos a la cara. El árbitro interpretó una agresión y expulsó directamente al jugador bilbaíno. Posteriormente, las imágenes demostraron que no había habido nada más que ese brusque empujón y que Casillas había fingido la agresión. Esto también generó una enorme polémica. Aún así, el guardameta madridista seguía defendiendo días después que algo gordo había pasado. Hice lo correcto, hablé en el momento que acabó el partido y no lo hice después. Ha pasado una semana, está olvidado. El comité de competición ha tomado una decisión. Seguramente, si no hubiese visto nada, a Yeste le habrían quitado la roja y podría jugar esta semana. Si se la han mantenido, es por algo. No he hablado con él, pero mi relación con Yeste no va a cambiar por una jugada. Son cosas que pasan en el fútbol y se quedan en el campo. Ya te habrás dado cuenta cómo fueron los últimos tiempos de Yeste en Aleti de Bilbao. Combinó momentos de talento y buen juego, con poca regularidad y ciertos actos que no gustaban nada ni a su directiva ni al cuerpo técnico. Todo eso provocó que su final se acercara. En mayo de 2010, Fran Yeste anunciaba que dejaba el club a final de temporada. El propio futbolista emitía un comunicado contando que se habían producido hasta 13 reuniones entre su agente y representantes del Athletic para tratar su renovación, todas ellas sin éxito. Finalmente, mientras se encontraba disputando un partido de despedida a José Baichevarría en Menorca, Yeste se enteró de que el club decidía no renovar su contrato, pese a que él quería seguir vestido de rojo y blanco. La excusa no fue otra que las diferencias económicas. Así fue como acabó saliendo Fran Yeste del Athletic de Bilbao tras 19 años y 353 partidos por la puerta de atrás y sin que su presidente, García Macúa, le cogiera el teléfono. Una vez abandonó San Mames y este puso rumbo al Alguasil de Dubái, pasó por el Olimpiakos griego y regresó a los Emiratos Árabes para cerrar su carrera en el Vanillas. Su caso, todo esto que te he contado, me recuerda mucho al de otro joven futbolista español que iba para Estrella, pero que terminó muy mal parado. Hablo del mítico Gesey Rodríguez, a quien te presento en el vídeo que te dejo en las tarjetas. Y ahora es tu turno. ¿Conocías a Fran Yeste? ¿Sabías que pudo jugar en el Barça? ¿Crees que el Atleti de Bilbao fue injusto con él? Te leo en comentarios y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle like y si te interesa seguir la actualidad del Barça, te invito a seguir también el canal del Espadiel Cule. Gracias por verme, recuerda que esto no es nada sin ustedes y nos vemos en próximos vídeos aquí, en Historias de Venom. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!